La Fundación Love de Jenny Rivera en Estados Unidos ha sido suspendida por el Departamento de Impuestos del Estado de California. La organización, cuya finalidad era ayudar a madres solteras que sufrieron desde abuso sexual a violencia doméstica, no cumplía con los términos legales, y al parecer no estaba al día con los pagos de impuestos. La fundación era administrada por la hermana de la cantante, Rosy Rivera. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.